El HI-701 se suministra completo con dos cubetas de medición, seis sobres de reactivos, una pila triple A de 1.5 voltios e instrucciones. Para la correcta operación del equipo requiere el reactivo HI-701-25. Para efectuar las mediciones, encienda el instrumento, agregue 10 ml de muestra cruda a la cubeta. Luego tápela, limpie la celda e introdúzcala en el agujero del medidor. Cierre la tapa. Presione el botón. Saque la cubeta. Agregue el contenido de un sobre del reactivo HI-701-25 a la cubeta. Tape la cubeta y agite vigorosamente por 20 segundos. Ponga la cubeta dentro del medidor y tape. Presione y mantenga presionado el botón hasta que el cronómetro dé un minuto. El instrumento muestra directamente la concentración de cloro libre en ppm. El medidor se apaga automáticamente después de 10 segundos de inactividad. Mantención. Para asegurar el correcto almacenamiento de este fotómetro de mano, lave cuidadosamente la cubeta con agua estilada después de cada medición y guárdela limpia. Mantención. 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 Gracias.